¡No pierdas, baja! Inició ya el segundo tiempo extra de esta gran final de la B. La categoría de primera fuerza B entre Diablos y el América Biff. Se encuentra el partido cero por cero. El árbitro es Luis Carlos Maldonado, tiene como asistente del lado derecho a Eduardo Ramírez. Y acá de este lado ya se me olvidó, pero ahorita no me acuerdo. El árbitro marca una sanción. Le mete colazo y todavía pide y falta. Y el árbitro se la da. Ya están cansados. El portero lo hace bien de puños, despejando hasta media cancha. Recupera el equipo de azul. Saque lateral para American Biff. Allá por la banda derecha, de acuerdo al asistente número 2. Donde se encuentran las gradas de este deportivo. Hace el saque horriblemente horrible. Tú sabes que esos saques ya no se repiten, porque el momento en que lo ha hecho afuera, debes de suponer que lo hizo mal. ¿Cómo? Porque está así de lado. Y debe de ser de frente. Si no entra el balón al campo, es lo que le hizo. Un metro más o menos, pero pues ahí voy a estirar a 5 o 6 metros, porque está loco, güey. Ah, pues también, pero ¿por qué se lo repite? No, 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 no se lo repite. Ahí se cae, se cae, se cae, se cae. Repítelo lo que le hiciste mal, vámonos. Pero así es. No dejan caer nomás. Le gana perfectamente el balón. La bola así salió. No la alcanzó a evitar que saliera. El capitán del equipo de American Beast. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Vienen de jalar y ahí viene de escala y no les está enseñando hasta acá. Yo como no, diario, que martes, jueves y vienes entrenando. ¿Qué? Órale, póngase ahí. Toda la semana, hasta dos horas, ya, hasta dos horas entrenando a los árbitros. Y les están dando las clases y todo, y luego no vienen y explican atrás. ¿Eh? Ahí, machil. No, te damos estos instructores, bien. Ahí en el seto, medio. Cuádale los créditos a Pedro, digo, a Pedro Mar. y ya el que nos traía a Juntos era José Cerda, que fue el presidente del colegio de árbitros. ¿David fue a dar un paquete al pésame, güey? ¿Al plazo sésame? ¿Al centro de salud mental, güey? ¿Sí, David? ¿Sí me alivianarías así? ¿Dónde está? Y aquí nos vamos al CEDANE. ¿Cómo se llama CEDANE? CESANE. 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 CENTRO DE SALUD MENTAL. Vamos a ir a dar instrucción a los que están poquito errados. Disparo de zurda, cañonazo, que se va y pega la letra S de donde dice Estadio Mauro Álvarez. Transmitiendo desde el Mauro Álvarez para México y el mundo la gran final de... ¿Es de primera fuerza de la D? De primera fuerza de la D. Se esperan los penales. La definición que a nadie le gusta menos al que pierde. El gol no llega, no llega el invitado. Allá también iban empatados, allá también en la primera y quedarían así. ¡Simple! 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 ¡Nele, semple! ¡Ese gol! ¡Ese gol! Perdió la bola. ¡Simple! Cuando era la edición. ¡Esperó de zurda y el portero fácil. ¡Ah! Tenemos que allá al fondo el equipo de Águilas ya dio cuenta Ah, excelente el centro El portero la pide, dice Mía y la tiene ¿Quién habrá ganado allá entre el Totales y el Bojorges? Aún no se sabe Nos daremos una asomada porque se ve todo muy silencioso Podrían estarse ejecutando penales en este instante Aunque parece que no Hay falta El Águila se encontraba ganando 2 por 0 El Totales al fondo parece que ya terminó 1, 2, 3 ¿Aquel cuál es? 1, 2 Tendremos que indagar cómo quedaron allá Es otra final Ah, también es cuartos de final de la A Es el Al Star No dice contra quién se enfrentan Pero debe ser otra final Estamos atrás del Mauro Es la cuarta llave Ahí viene uno del poderoso equipo del Santos Arriba el Santos ¿Cómo quedó el Santos? Ah, fue hasta la semana que entró Bien ¡Júntanmelos! ¡Ahí voy! ¡De volada! ¡Ya voy llegando! ¡Júntanmelos! 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 Tenemos aquí A la burrita Ortega Ah, no, no es Ortega ¡Tenemos a Carlitos Pérez! Que viene de arbitrar ¿Cuántos juegos fueron? ¿Cómo quedaron? ¡Júntanmelos! 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 ¡Júntanmelos ahí! ¡Júntanmelos ahí! En Cali, en tenis Se siente el equipo de Al Star Puro superestar Andando la dirección ¡Júntanmelos! ¡Júntanmelos! ¡Venga, se rápido! ¡Júntanmelos! Estamos transmitiendo en vivo Para toda la República Mexicana ¡Júntanmelos ahí! ¡Júntanmelos ahí! ¡Júntanmelos ahí! ¡Saliente! ¡Véngase, Capitán! ¡Ahorita le hace caso a los árbitros! ¡Madre! ¡Madre! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Bring! 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 ¡Ahí, échamelo rápido! ¡Ahí, rapidito! ¡Rapidito! ¡Júntanmelos ahí! ¡Taménlo de la Ford! ¡Capitán! ¡Correle Al Star! ¡Si me falta uno! ¡Después no me van a comprar el póster! ¡Échale un poquito aquel! ¡Chino! 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 ¡Correle! ¡Ahorita los atiendes! ¡Ahorita los atiendes! ¡Cabos! ¡Le doy permiso a los árbitros que te den permiso! ¡Esos árbitros les doy permiso de que me den permiso, eh! ¡Tiempo! ¡Tenemos a Ramón! ¿Dónde está Ramón? ¡Ramón! ¡Anda regando ahí! ¡No te cumples con esa raza! ¡Qué amiguitos, Ramón! ¡Estábamos esperando a Ramón! ¡Dos Ramón! ¡Espérame! ¡Hay tacos! ¡Suerte, chavos! ¡Espérame! ¡Me faltan los de la Ford! ¡El poderoso cuerpo arbitral! ¡Pues aquí estaba! ¡Pero es que ando en cámara lenta ahorita! ¡Júntamelo rápido! ¡No! ¡Arbitro me da la chanza de juntar a la Ford! ¡Ya está! ¡Sí me dieron permiso! ¡Córrele! ¡Véngase! ¡Sí me dieron un chanza! ¡No! ¡Si los tengo dominados! ¡Dio a los árbitros! ¡Machín! ¡No! ¡Es que el sol está más bien así, no! ¡Así! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Cábase los árbitros! ¡Se portan chido aquí en la liga! ¡Pues es que ya venía desde las 10 y media! ¡Pero el pasito que traigo ahorita! ¡Traigo un pasito medio tonto! ¿O qué? ¡Ah Simón! ¡Sí! ¡Ahí mero! ¡De ahí era! Y ahí es el equipo de la Ford que busca llegar nuevamente a otra gran final ¿A quién esperan? ¡A las águilas! ¡Ah! ¡Ganaron las águilas! ¡Córrele pequeñina! ¡Ahí viene la mascota! ¡Es el que las va a pagar! ¡Denle chanza! ¡Ahí va! ¡Espérenme! ¡Yo les digo cuándo! ¡Porque traigo la del peso y la del diario y la del heraldo! ¡Eh! ¡Van a faltar otro! ¡Sí! ¡Buenos! ¡Es la hija del goleador! ¡Calmados! ¡Ahora sí! ¡Ya es todo lo que traen! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Faltaba la porra! ¡Suerte chavos! ¡Sí! ¡Ahora pues! ¡Ahora! ¡Faltaba la porra! ¡Pues ya que se haí de Madrid a un ladito! ¡Ahí va! ¿Cómo se llama este campo? ¡Se me olvidó! ¡El Kiko! ¡Kiko Salgado! ¡El Kiko Salgado! ¡Aquí se va a llevar la gran final! ¡Ah no! ¡Es que! ¡Cuarto de final va! Contra el equipo del Al-Star Es en la Liga Fuchihuahua de Fútbol Donde después de cuatro semanas Se reanudan las actividades Les prestaron la casaca del América Al equipo de la Forza Y... No será para Anconmaña Tenemos a Julián González Al fondo presidente de árbitros de La Liga Chihuahua Es la Forza Se van a penales En el Mauro Álvarez Tendremos que apurar el pasito tontín Ah no es el pasito tum-tum ¡Espera meta! ¡No tienen penales de Gallego! ¿Si se fueron a penales aquellos no? La final de la B La final de la B se va a penales Mientras tanto aquí tenemos a Teniente Jaime Coronel Llevando un juego de consolación en la B ¿Dónde estarán los penales? En la portería sur Tenemos a uno del Juventus Que viene totalmente inconsol... ¿Cómo que fue el Juventus? Nos ganaron, ¿verdad? ¡Nos ganaron al Juve! Y estamos por iniciar Ya la serie tan esperada de penales Aquí en el fútbol de la Liga Chihuahua El que gane penales es campeón Ambos equipos ya están en la primera fuerza Se enfrentarán a los grandes caballotes Que ya tienen historia El árbitro me observa Me dice que me apure Y yo le digo que me calme ¡Calmada la venada! Espérame, árbitro, déjame, llego ¡Calmado árbitro, tan no es la señal! ¡Ahí voy llegando ya! ¿Es el primero de los penales, verdad, penas? Bien Llegamos a tiempo Se tirará el primer penal El número 99 lo hace Por el equipo de los diablos ¡Un lapone fácil! A las manos del portero Que hasta la ahorita lo hubiera detenido Se la telegrafió totalmente Y le dijo dónde la iba a poner El portero nomás recostó Y la detuvo El portero de los toros Trae el número uno El árbitro le acomoda al balón Como echándole la sal De todos modos llega al otro Y lo acomoda Y le dice Enel, yo lo acomodo Ya llegamos a la línea de gol El árbitro da la señal Dispara Y tuvo cerca de detenerlo Le faltó Lanzarse Apenas a los ojos No traer guantes Si nomás se ponen esos guantes Con varilla larga De medio metro La anda atajando Con las uñas De los guantes Viene el sexito El jugador número 6 Que ya tiene Cuidado a las piernas En el golpeo de balón En el golpeo de balón Viene a disparar Con el número Viene muy quitado de la pena O sea que no tiene mucha prisa El árbitro le dice Que ya se apure Que no la caliente Es el segundo penal Que va a disparar El equipo de El equipo de De los diablos No es el diablos De Tomás Aguilera Es otro diablos De el señor Aguilar Que tiene 7 años En la liga Y que asciende Por primera vez A la primera fuerza Está abajo Por un penal Va el tercer disparo Con el número 3 Se perfila de pierna izquierda Lo hace Un cañonazo Y lo para el portero También Ya estaba en el piso Y la bola Le dio en la pierna izquierda Se van a poner abajo Con dos penales Si lo anota Se van arriba Tres por uno Y estarían a punto De coronarse La American Beast Donde mandamos Un cordial saludo A mi querida hermana Luz María Que trabaja ahí En la American Beast Con lo que El cual Se debe de encontrar Bien contenta De ver al equipo Representativo Coronarse En la primera fuerza No sería su primer corona Hay que recordar Que ya alguna vez Subieron campeones Lo va a hacer El número 18 Se perfila Directo al balón Dispara Y Lo chorreó A un lado Continúa con vida El equipo De los diablos Si lo anota Continúan con vida Y si lo fallan Nos vamos A la casita De Sololoy Ah no hay hora Que me acuerdo Me tengo que quedar Porque enseguida Cuartos de final De la primera fuerza La pequeña compañía Se enfrenta Al supremo tribunal En la primera fuerza Luis Carlos Maldonado Da la señal Con el número 25 Dispara y anota Continúan con vida Tres por dos Y queda un penal Tiene que anotar Y se coronarían Cuatro por dos Si lo falla Termina Ah no Si lo falla Continúa el diablos Para empatar a tres Pero si lo anota Ay le dije